Cuando se trata de seguridad en la carretera, los chalecos reflectantes son salvavidas silenciosos, ya que son esenciales para garantizar que los conductores y pasajeros sean vistos en situaciones de emergencia, reduciendo significativamente el riesgo de accidentes en carreteras y autopistas. En el vídeo de hoy os contamos todo al respecto. Desde 2004 es obligatorio el uso de chalecos reflectantes. El reglamento de circulación establece claramente la obligación de llevar, como mínimo y en cualquier tipo de vehículo, un chaleco junto con dos triángulos de emergencia. Para que un chaleco sea considerado apto para el uso vial, debe cumplir con una serie de requisitos técnicos y de visibilidad específicos como el color o las bandas reflectantes. Además, el chaleco debe contar con la certificación EN 471, que especifica los requisitos para la ropa de protección de alta visibilidad, que garantiza que el chaleco ha sido probado y ha pasado controles de calidad rigurosos para su uso. En caso de emergencia en la carretera, como una avería o accidente, es esencial ponerse el chaleco reflectante antes de salir del coche para garantizar la seguridad personal y la de otros conductores. No cumplir con esta normativa puede conllevar multas de hasta 200 euros. Los chalecos no son una opción, sino una necesidad vital para prevenir accidentes y proteger a todos los usuarios de la vía. Recuerda, dale me gusta, suscríbete si no lo estás y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.